Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la asistencia a este webinar en el que os vamos a hacer una introducción al módulo de SAP WM para la gestión de almacenes. Mi nombre es Jorge Sola, responsable del área de SAP Logística en la empresa Oreca IT y estoy acompañado por Anchón Leturiondo, consultor SAP, que será el encargado de presentaros el tema de hoy. Si me permitís, antes de meternos directamente con el tema, quisiera comentaros brevemente quiénes somos Oreca y qué es lo que hacemos. Intentaré ser breve ya que creo que algunos ya nos conocéis. Oreca IT nace hace 11 años. Somos una empresa especializada en consultoría SAP y en esta trayectoria hemos ido creciendo y fidelizando clientes, prestando servicios de alta calidad en el entorno de SAP. Esto nos ha llevado a ser una familia de unos 60 profesionales distribuidos en nuestras oficinas de Victoria y Pamplona y próximamente, como nuevo hito, abriremos una nueva oficina en Bilbao, en Vizcaya. ¿Qué es lo que nos caracteriza? Bueno, somos especialistas en soluciones de gestión de negocios SAP para empresas e instituciones públicas de cualquier tamaño y de cualquier sector. Nos caracteriza que somos cercanos, nos gusta estar cerca de nuestros clientes adaptándonos a sus necesidades y nos gusta acompañarles durante todo el proceso de implantación y evolución de su sistema SAP. Nuestro objetivo es consolidar relaciones a largo plazo. Y nos caracteriza que somos distintos ya que contamos con una filosofía corporativa diferente que nosotros llamamos Corporate Balance, que está basada en tres pilares. En nuestros clientes, en el conocimiento y en la profesionalidad. Si aunamos un poquito más en esta filosofía, está basada en criterios de transparencia, comunicación, conciliación y formación, dando continuidad a nuestro servicio especializado y local frente a un modelo más habitual de otras grandes empresas que es más generalista y deslocalizado. Hemos conformado un equipo capaz de aportar valor añadido y saber hacer en los proyectos, más allá de lo que es el profundo conocimiento que tenemos en tecnología SAP. Gracias a esta filosofía, destacar que tenemos una de las tasas de rotación más reducidas del sector, por lo cual somos una cuesta segura para acompañar a nuestras empresas a largo plazo en sus procesos de transformación digital. Abarcamos todo tipo de proyectos, desde implantaciones, mantenimientos, evolutivos, proyectos más técnicos como pueden ser conversiones a S4 HANA, cambios de versión y también estamos capacitados para dar formación tanto funcional como técnica. En la siguiente diapositiva vais a ver un poquito nuestro organigrama. Podéis ver que estamos organizados con un comité de dirección formado por cinco personas y otro área de trabajo con sus respectivos responsables y equipos. Tenemos tres equipos que abarcan las tres grandes áreas funcionales de SAP, finanzas, logística y recursos humanos. Y sobre esta base se construyen también nuestros equipos más técnicos como son sistemas, analytics y user experience e integración. Estos equipos más técnicos se encargan de explotar datos, de adaptar las necesidades a cada caso y de montar la infraestructura necesaria para el sistema SAP. Y por último tenemos nuestros equipos de customer experience que se dedica al CRM de SAP y Business One, el equipo de Business One con el SAP pequeño para APIs. Siguiente diapositiva vamos a ver que somos World Partner, tenemos reconocidos expertise en todas las áreas, lo cual nos requerida para dar un servicio óptimo a nuestros clientes. También estamos certificados en la normativa ISO, ¿vale? Lo cual nos permite ofrecer un servicio de mantenimiento acorde a este estándar. Y por último también destacar que estamos asociados a Bayes Caralí comprometiéndonos con el uso de chiquera en nuestra torre. Vale, tras esta breve presentación, sin más os voy a dar paso a Anson Lecurriondo, que va a entrar en la materia del tema a tratar en esta sesión. Y bueno, cualquier duda o pregunta trataremos de responderla o bien durante la sesión en el chat o bien recopilaremos las preguntas para ver si al final podemos tener una sesión de conversación. Vale, gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre los fundamentos del módulo de gestión de almacenes SAP WM. Bien, intentaremos mostraros este módulo de manera teórica y también práctica. La gestión de almacenes SAP WM nos proporciona un soporte flexible y automatizado de ayuda en el procesamiento de todos los movimientos de mercancías y en el mantenimiento de los inventarios de stock en su complejo de almacenes. La diferencia principal que tenemos entre la gestión de stocks habitual, la de MM y la de WM, es que en WM el sistema solo puede mostrar el total del stock de un material en un almacén, mientras que WM nos ofrece la posibilidad de gestionar las cantidades de stock de cada una de las ubicaciones que forman parte de las instalaciones de almacenamiento más complejas. Nuestra intención es primero mostraros las funcionalidades de SAP WM, ver su estructura, ver qué datos maestros vamos a necesitar, los movimientos que se dan entre MM y la repercusión que tiene estas en WM, qué son las estrategias y cómo se utilizan, los movimientos internos que son y veremos de manera práctica un proceso completo de entrada-salida. Por último, veremos cómo se manejan los inventarios en WM y las utilidades que se dan en las radiofrecuencias. En cuanto a funcionalidades, a grandes rasgos la principal funcionalidad de SAP WM es la de almacenar stock y manejarlo en las ubicaciones. Estos stocks lo que WM nos permite es moverlos gestionando estrategias de entrada o salida, ya veremos lo que son las estrategias, y también es capaz de moverlo a otras zonas del almacén o a diferentes centros. ¿Esto qué nos permite? Esto nos da una mayor trazabilidad del producto. Moverá el stock dependiendo de varias características, como puede ser el material, el almacén en el centro, gracias a sus estrategias. También nos permite hacer un inventario a nivel de ubicación y posibilita la gestión de movimientos mediante la radiofrecuencia. Bien, esta es una estructura estándar que nos facilita SAP para que veamos WM. Como veis, todo empieza por el centro y los almacenes, en este caso MM. Esta parte es la que vemos habitualmente. WM empieza en estas tres últimas. Como vemos, los centros están conectados a sus almacenes MM, que al mismo tiempo de estas cuelgan los números de almacén. Como veis en este ejemplo concreto, y es el que utilizaremos más adelante en la práctica, dos almacenes MM pueden contener un mismo número de almacén, WM. Al mismo tiempo, debajo de esta cuelgan los tipos de almacén y por último están las ubicaciones. Bien, ahora os voy a entrar un poco más en detalle en estos conceptos. El almacén WM es el nivel más alto que tenemos en WM. Para llevarlo a un caso en la vida real, podríamos equipararlo a lo que es un pabellón. Dentro de él cuelgan los tipos de almacén, que es una subdivisión física o lógica del almacén WM. Una vez más, llevándolo al terreno más habitual, esto sería una estantería que está dentro del almacén y dentro de ella estarían las ubicaciones. Entre la ubicación y el tipo de almacén puede haber otro concepto básico que es el área de almacenamiento, que es una subdivisión también del tipo de almacén. Esta subdivisión dentro de una planta real serían los niveles diferentes que tiene una estantería. Y por último, el nivel más bajo de todos y es donde se almacena este stock, es la ubicación. Existe otro concepto que no es parte de la estructura, pero que nos conviene saber a todos, es el cuánto. ¿Qué es el cuánto? El cuánto es un número que nos proporciona SAP, un número que automáticamente y de manera correlativa lo ajusta a SAP, el cual nos permite identificar el stock de un material, ya sea porque lo agrupa por planta, por material, por lote, pero al fin y al cabo es un número identificativo. Y cabe destacar también que dentro de los tipos de almacén que hemos hablado anteriormente, existe el tipo de almacén intermedio. ¿Qué es esto? Son las zonas del almacén que SAP tiene puestos como zonas de transferencia entre la entrada y salida de almacenes MM y WM. Aquí os ponemos unos ejemplos del estándar que nos proporciona SAP. Nosotros utilizaremos el 902 en las prácticas que haremos más adelante, que es el de entrada de pedidos de compra, el 916 que es el de salida y el 999 que es para ajusta alimentaria. Aquí tenemos un ejemplo más visual de lo que hemos estado hablando. La zona gris exterior es el número de almacén, dentro de él, en blanco, existen los tipos de almacenes, tanto el temporal como el físico, dentro de ellos existe el área de almacenamiento y una vez ya por debajo de todos, la ubicación. Bien, vamos a ver un poco en máquina. Bien, vamos a ver las ubicaciones en máquina. ¿Por qué? Todo lo que hemos estado viendo ahora, como el número de almacén, el tipo de almacenamiento, son parte de la parametrización. En cambio, las ubicaciones son parte del maestro. Por lo tanto, simplemente veremos cómo se crean y qué características tienen. Para crear, se utiliza la transacción LS01N, pero nosotros en este caso, como ya las tenemos creadas, iremos a visualizarlas con la LS03N. Bueno, introduciremos primero el número de almacén, su tipo de almacén y aquí el número que queremos indicar que sea la ubicación. En este caso, veremos la MIR1. Como veis, automáticamente, bueno, automáticamente estos datos los hemos introducido. La primera parte son datos un poco más genéricos. Aquí vemos lo que hemos hablado antes, el área de almacenamiento, qué tipo de ubicación tendrá, sus pesos, capacidades, etc. Pero lo que realmente nos interesa serán estas dos pestañas de aquí. Una es el stock. Una vez vayamos utilizando la ubicación, veremos cómo esta pestaña se va rellenando con los diferentes materiales, el centro del almacén, el almacén MM en el que está y cuánto es el stock que tiene dentro. Y en inventario podemos ver todos los inventarios que se han ido haciendo sobre esta ubicación a lo largo del tiempo. Vemos su cuánto, vemos cuál es el estatus, podemos ver incluso cantidades y una vez vayamos haciendo el inventario, podríamos ver aquí que está en proceso. Como veis, estas ubicaciones se crean de uno en uno. Existe una transacción que es la LS10 que nos permite hacerlo de manera masiva. Es un poco más técnico, pero simplemente para que la conozcáis, nosotros le introducimos lo mismo de antes, el número de almacén, el tipo de almacén y esto, digamos, es la posición. Y nosotros aquí le damos una forma al rango que queremos generar y el incremento. Entonces nosotros, una vez le damos a entorno, crear ubicaciones, hemos llegado a generar de la 1001 a la 1010, 10 ubicaciones. Otro dato maestro que necesitamos para utilizar WM está en el maestro de materiales. Esto también mejor lo vamos a ver en máquina. Vamos a la transacción típica de los materiales y este es el material que vamos a utilizar después en nuestros ejercicios prácticos. Como veis, ya tengo resaltadas las dos pestañas que necesitamos para poder utilizar WM, que son la gestión de almacenes 1 y la gestión de almacenes 2. Necesitaremos el centro y, en este caso, el número de almacén. Si queremos que dentro de un número de almacén, por cada tipo de almacén, tenga un comportamiento diferente, también debemos introducir aquí el tipo de almacén. Pero en este caso, nosotros lo que queremos es para un número de almacén, sea cual sea el tipo, tenga el mismo comportamiento. Lo dicho, al principio, en la pestaña número 1, tenemos la información general, que no deja de ser posibilidades de medida base, los pesos, los volúmenes, etc. Pero lo que realmente nos importa está en esta parte de aquí abajo. Aquí vemos por primera vez nombradas las estrategias. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos indicarle aquí? Necesitamos indicar en estos indicadores qué hará SAP o qué estrategias tendrá que buscar SAP dentro de su sistema a la hora de hacer la salida, a la hora de hacer la entrada o directamente en el almacenamiento. Mientras que en la segunda pestaña, lo que nos estamos encontrando aquí es los datos de paletización. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Que cada bulto tendrá 10 unidades del tipo de almacén. Bien, conceptos básicos en cuanto a lo que es el movimiento de MM y su repercusión en WM. Más que nada aquí es para ver un poco la diferencia que tienen los niveles de gestión de inventario. Mientras que en MM se realizan los movimientos de material, cantidad y lote, a nivel de centro y almacén MM, en WM, estos movimientos se realizan a nivel de tipo de almacén y ubicación. Las estrategias, que es lo que hemos estado hablando en el material. ¿Qué son? Es la manera que tiene SAP de poder buscar de una manera más automática, más flexible y más adaptada a lo que es el cliente en sí, de poder buscar en caso de querer hacer una entrada, la ubicación en la que va a guardar el stock o en caso de hacer una salida, de qué ubicación o qué ubicaciones va a sacar ese stock. Por cada tipo de almacén se puede tener tanto una estrategia de entrada como una de salida. Bien, vamos a hablar ahora de los dos documentos más importantes que tiene SAP de WM. Uno es la necesidad de transporte. Bien, este documento simplemente es un documento de planificación del movimiento de mercancías que vamos a hacer en WM. Este documento no va a hacer el transporte ya que tendrá que convertirse a posterior en una orden de transporte. La orden de transporte, este es el documento más importante. ¿Por qué? Porque todos los movimientos que vayamos a hacer en un almacén se van a gestionar a través de estas órdenes de transporte. Estas órdenes de transporte lo que vamos a necesitar es confirmarlas para que finalmente se haga ese transporte. Os dejo aquí unas transacciones un poco importantes que se suelen utilizar en las órdenes de transporte. Si al final queréis esta documentación os la pasaremos. Bien, vamos a llegar a lo que es nuestro ejemplo práctico. Lo que vamos a intentar hacer es comenzar con un proceso de entrada de mercancías, después mover esa mercancía que hemos introducido en nuestros almacenes y por último sacar esa mercancía, darle salida. Bien, entonces empezaremos por el proceso de entrada. Como veis aquí tenemos, digamos, cuál sería el proceso físico y cuál es el proceso ensayo. Entonces, en el momento en el que nos llega el camión lo que vamos a tener que hacer es comenzar antes de nada con un movimiento MM. ¿Esto qué va a hacer? A la hora de llegar haremos la entrada de mercancías. En el momento exacto en el que se genere la entrada de mercancías en MM automáticamente se generará una necesidad de transporte en WM. Esta necesidad es la que vamos a tener que ir convirtiendo en órdenes de transporte que esto lo podría hacer el operario mediante transacciones de radiofrecuencia y por último, cuando se confirme esa orden de transporte tendremos el stock en la ubicación que las propias estrategias nos han indicado. Entonces, nosotros tenemos generado un pedido de compras, la transacción MIGO y haremos una entrada de mercancías del pedido que tenemos creado que en este caso es este año. Bien, como veis es un pedido del material que hemos visto antes que ya tenía WM y con una cantidad de 10 unidades. La cantidad, el centro, este es el almacén MM recordad que todo este proceso empieza en MM y lo más importante es que en estos casos se nos está generando esta pestaña aquí de WM. Como veis, este es un dato que estábamos viendo en el maestro de materiales que son que cada bulto tendrá 10 unidades y será del tipo de unidad de almacenamiento E1. Contabilizamos y tenemos este documento de material creado. Bien, primera transacción que necesitaremos de WM para seguir el rastro de este stock. La transacción es la LX03. En él metemos el número de almacén y ¿qué es lo que vemos? Bien, vemos cómo nos ha generado en este almacén que hemos dicho antes que era intermedio en una ubicación que tiene el mismo número que el pedido 10 unidades. Entonces, vamos a ver un momento en la MB51 qué movimiento se ha hecho. Vemos cómo ha habido 10 unidades que se han movido, que han entrado y vamos al documento de material. ¿Qué podemos ver en la pestaña de WM? Bueno, vemos el almacén, la ubicación y lo más importante la necesidad de transporte que se ha generado. Automáticamente, en el momento que hemos hecho esta entrada se ha generado en WM la necesidad. Entonces, ¿qué vamos a necesitar ahora? De esta necesidad, pasarla a lo que es una orden de transporte, convertir esta necesidad en orden. Para ello tenemos la transacción LB10. De nuevo, podemos filtrar un poco más a detalle, pero a nosotros simplemente nos interesa ver todas las necesidades que están en el número de almacén Z00. Usamos intro y aquí vemos la 34, la necesidad que hemos generado. Por lo tanto, podemos hacerlo de manera no visible o de manera visible crear la OT. Y como vemos aquí, de nuevo, vemos cuál es la creación de movimiento, cuál es la ubicación de procedencia, cuál es la cantidad que tenemos pendiente y cuál es la de almacenar y cuál va a ser su paletización. Una vez más, podemos ver de manera visible o no visible lo que va a hacer, pero vamos a verlo de manera visible. Bien, aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos los datos del movimiento. ¿De dónde va a venir? De la 902, área de almacenamiento, 001, ubicación esta, su cuánto, cuál es el que va a coger y la cantidad. ¿Y a dónde lo va a mover? En este caso, y gracias a las estrategias, ha decidido que es la 001, 001, ubicación 1001. ¿Y el cuánto? Culsamos intro, guardamos y se ha generado esta orden de transporte. Si volvemos a la LX03, vemos como aquí nos ha preparado una línea en la ubicación 1001 en la que todavía no tenemos el stock, pero nos dice que tenemos stock a entrar de 10 unidades y mientras que en la intermedia lo que tenemos son 10 para salir. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer este movimiento final? Confirmar la orden de transporte generada. Para eso tenemos la transacción LT12. Directamente nos pone cuál ha sido la última UT. Vamos intro. Vemos cuál es el movimiento. Simplemente con guardar nos ha confirmado la orden. Y como veis, ya tenemos el stock disponible en la ubicación 1001. Todo este proceso lo hemos hecho de manera manual, pero mediante parametrización se podría hacer que en el momento en el que se cree la necesidad, automáticamente, por ejemplo, llegue hasta este punto, se confirme, se genera la orden y todo. Bien, gestión de los movimientos internos. Esto no deja de ser los movimientos MM que solemos hacer, como cambiar el estatus del material o trasladarlo de un almacén a otro, de qué manera se ven reflejadas simultáneamente en WM. Como hemos visto al principio en el esquema, hemos visto que los almacenes MM pueden colgar de ellos varios almacenes WM. Por lo tanto, sirve básicamente para este tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer dos casos. Uno, pasaremos las de estas 10 unidades, 5 las pasaremos a calidad en este almacén MM y otras 5 restantes las pasaremos al almacén MM ZS03, que es el de salida. Pero veremos cómo todos ellos se mantienen dentro del mismo almacén WM, a pesar de cambiar de almacén MM. Por lo tanto, primero iremos a la transacción MIGO y haremos un traspaso. En este caso, un movimiento 322. Esto lo que nos hará es cambiar el estatus de las unidades que le digamos de libre a calidad. Entonces, elegimos el material, el centro del almacén. Y como veis, automáticamente nos está diciendo quedarse en el mismo almacén MM, porque lo que queremos es cambiar el estatus simplemente. De esto, simplemente de las 10 que son, cogemos 5. Y en WM, pues veremos, la cantidad que pasará será 5 dentro del bulto. Realizamos. Y se ha generado un documento de materia. Bien. Y como veis, se ha generado en el almacén intermedio 922, estas dos líneas, que nos están diciendo que necesita 5 unidades de las de libre utilización para poder generar 5 en calidad. ¿Qué ha ocurrido? En este caso, no nos ha generado una necesidad de transporte. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar otra transacción que convierta el documento de material que nos ha generado en orden de transporte. Por lo tanto, esa transacción es la LT06. Automáticamente nos ha puesto cuál es el documento de material. Usamos intro. Y nos ha generado una orden de transporte. Bien. En este caso, porque solo tenemos una única ubicación con cantidad. Si tuviéramos más ubicaciones con cantidad, nos permitiría elegir de cuál queremos sacar esa cantidad. Bien. Actualizamos. Y ya vemos cómo nos ha preparado en la ubicación 1001 un hueco para 5 unidades de calidad. ¿Y de dónde las va a sacar? De la 922 TRZONE. Sacará esas 5. De nuevo, confirmamos. LT12. Número de OT. Pulsamos intro. Y aquí vemos cuáles son los pasos que se van a dar. Uno que ya ha sido confirmado, que es de la 11001 a la 902 TRZONE. Que lo ha dejado, ya lo tenemos en la intermedia. Ya está confirmado. Y luego el segundo paso, que es el que nos falta ahora confirmar, que es del 922 TRZONE, otra vez al 11001, pero en este caso será en calidad. Por lo tanto, guardamos, refrescamos y ya está. En la ubicación 1001, 5 unidades que tenemos en calidad. Bien. ¿Ahora qué haremos? Pasar estas 5 unidades que tenemos aquí, en el almacén MMZS01, que es el de entrada, al almacén de salida ZS03, que es el de salida. Pero todo será dentro del mismo almacén WM, que es el que tenemos, el Z00. ¿Cómo lo haremos? Otro traspaso, en este caso, un movimiento 311, que será el que nos permite trasladar de almacén en almacén. Y ahora, como veis, no nos rellena automáticamente el almacén MMZS01, por lo tanto, lo introducimos. Este es el de expedición. Bien, cantidad será los 5 que nos quedan, y en WM lo mismo. Comparenizamos y nos ha generado un documento de material. Una vez más, en este caso no nos ha generado la necesidad de transporte, pero ya vemos como del almacén MMZS01 necesitamos 5, que los sacará de este, para después pasárselos al almacén ZS03. Entonces, de nuevo, tenemos el documento de material, vamos a la LT06 y generamos una orden de transporte que será la que no mueva. Otro momento, pusamos intro, y nos ha generado la orden de transporte 73. Refrescamos, y vemos cómo ha elegido la ubicación 1004 por estrategias. ¿Por qué? Bien, en este caso, hemos hecho nosotros una pequeña trampa, y es que, tanto la ubicación 1002 como la 3, como veis aquí, está bloqueada para inventario. Por lo tanto, las estrategias automáticamente han decidido descartar estas e ir a la siguiente válida, que es la 1004. Entonces, confirmaremos esta orden, y, como veis aquí, ninguna orden ha sido confirmada, pero lo que hará es pasar de la 01001 a la intermedia, y de la intermedia, finalmente, a la ubicación 1004, 5 unidades. Guardamos, ha sido confirmada, y venimos aquí, y finalmente tenemos las 5 unidades libres en la 1004, en el almacén ZS03. Bien, y el último paso que vamos a realizar es el de salida de este stock, de esos 5 unidades que teníamos en la ZS03. Entonces, como hemos visto en la entrada, todo comenzaba con un movimiento MM, que era al hacer la entrada de mercancías. En este caso, es lo contrario. Nosotros, lo que vamos a hacer es, a partir de la entrega, generaremos una orden de transporte. Esa orden de transporte lo que nos va a hacer es dejar el stock que estaba en una ubicación que por estrategia se elegirá, cogerá ese stock y lo dejará en un almacén intermedio. Y una vez esté en ese almacén intermedio, serán los movimientos de MM los que lo saquen de allí con una salida de mercancías. De nuevo, estos pasos los puede ir realizando un operario mediante la radiofrecuencia desde la propia planta. Y las estrategias son las que se encargan de elegir estas ubicaciones. Bien. Entonces, nosotros tenemos preparado un pedido de ventas que lo que vamos a hacer es, mediante la VL01N, lo que vamos a hacer es convertir en entrega. Entonces, como vemos, son cinco unidades de nuestro material. Si vamos a la pestaña de Picking, lo que más nos llama la atención es que en la cantidad de Picking está cero y además está bloqueada. Nosotros no podemos introducir cuanto ha habido. Y en el resumen de estatus, tenemos que el estatus global de WM está en A. A que es que todavía no ha sido tratado. Entonces, nuestro objetivo ahora es que se haya tratado completamente. Por lo tanto, guardamos esta entrega para que se genere y tenemos esta entrega. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bien, pues, generar a partir de esta entrega generar una orden de transporte. ¿Cómo se hace eso? Tenemos la transacción LT03. Automáticamente, una vez más, nos pone la última entrega creada. Le damos Intro y es importante fijarse en esta pestaña que es diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Aquí nos está haciendo una búsqueda de los almacenes, de los tipos de almacén que tenemos. Bien, como en nuestro caso solo hemos parametrizado una, nos muestra la 001. Pero esto se maneja dentro de estrategias. Si hubiera más, nos pondría siempre la primera, la segunda o tercera, dependiendo de sus estrategias. la adecuada. Entonces, en este caso nosotros tenemos una, elige una. Le damos salida visible para ver lo que va a hacer. Bien, entonces, cogerá, en este caso, de la 1004, dentro del tipo de almacén 01, área de almacenamiento 01, 5 unidades y las moverá, en este caso al 916, que si os acordáis al principio, hemos dicho que era una de las principales que se suele utilizar en los tipos de almacenamiento intermedio, ubicación con el número de la entrega. Hacemos intro, guardamos, y ya se ha creado una orden de transporte. Vamos a la LX03, recordad que esta es la LX03, aunque hemos puesto una variante de visualización. y vemos como, en la 1004, nos está diciendo que está preparando 5 unidades de salida para que vayan a la ubicación esta, de la 916. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como siempre, confirmarlo. Repito, que todo este proceso se puede automatizar y que desde el minuto en el que se genera la entrega se haga la OT y se confirme. En este caso, lo hacemos manual. Y de nuevo, vemos el movimiento aquí. Confirmamos. Y vemos como tenemos ya vacía la 1004 en nuestro área de almacenamiento y en la 916 ya está disponible esas 5 unidades. Bien. La parte de WM ya está hecha, lo que nos faltaría es darle salida. y para eso volvemos a la entrega. Vemos como la cantidad de picking la ha rellenado automáticamente tiene el estatus ya ha sido completado. Entonces, solo nos quedaría contabilizar la salida de mercancías. ha sido contabilizada y esta cantidad ya ha sido despedida ya no está dentro de nuestro almacén. Entonces, con eso terminaríamos este flujo que hemos hecho. Hemos metido cantidad en nuestro almacén en la ubicación que nos ha dicho la estrategia, lo hemos movido dentro del almacén, hemos cambiado el estatus y por último le hemos dado salida. Bien, en cuanto a inventarios, la misma diferencia que estamos viendo hasta ahora en MM, solo podemos hacer inventario de un material digamos dentro del almacén mientras que en WM lo que vamos a hacer es hacer el inventario de las ubicaciones, de las diferentes ubicaciones que están dentro del almacén. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo ahora un poco sencillo con esta ubicación que nos queda aquí. Entonces, vemos que en la 1001 nos quedan 5 unidades de calidad. Vamos a hacer un inventario de la ubicación 1001. Para ello vamos a usar la transacción LI01N para el primer paso de todo crear un documento de inventario. Metemos el número de almacén, el tipo de almacén y la fecha. Bien, ubicación pues podemos meter las que queramos en este caso solo vamos a meter la 1001 que es con la que hemos estado trabajando ahora, la que tiene stock al fin y al cabo. Y es importante que no hay que guardar sino que activar. Entonces nos dice número de inventario 15 ha sido activado. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros hemos ido al almacén hemos contado las piezas y hemos dicho que en lugar de haber 5 lo que tenemos son 4. Vale. Entonces vamos a introducirlo mediante la transacción LI11N. esto es para introducir los resultados del recuento y vemos como ya nos mete el documento de inventario que hemos creado en el paso anterior. Bien, aquí nos pone las ubicaciones que hay, cuál es el material, etcétera, su estatus también y el cuánto y más datos pero lo que vamos a hacer es en cantidad contada pues en lugar de 5 vamos a decir que había 4. y nos dice un mensaje abajo la desviación frente a la cantidad teórica asciende a un 20% negativo. Correcto. Usamos intro grabamos y se han añadido los resultados del recuento al inventario número 15. Vale. Entonces ya tendríamos esta cantidad. Si vamos otra vez a la LX03 todavía no tenemos nada. ¿Por qué? Porque habría que compensar estas diferencias. Entonces para compensar tenemos la transacción LX17. LI perdón. LX bueno esta os la puedo mostrar. La LX17 no es para compensar sino es para ver todas las ubicaciones que tenemos que tienen diferencias. Por lo tanto metemos número de almacén y tipo de almacén y aquí podemos ver cuál es la ubicación que contiene diferencias. En este caso es lo único que tenemos pero nos desvela nos dice cuánto es. Hay un menos 20 que es lo mismo que nos ha dicho el mensaje y también nos lo dice el valor económico del valor de la pieza. Por lo tanto hay que compensar esto. ¿Cómo lo compensamos? Con la LI 20. Una vez más documento de inventario y número de almacén y vemos lo mismo que veíamos en la LX17. Ticamos para decir que esta es la que queremos compensar y pulsamos en el botón compensar y dice se ha contabilizado una ubicación. Bien. Volvemos a la LX03 y vemos cómo tenemos en nuestra ubicación original en lugar de 5 piezas ahora tenemos 4 y que en la intermedia 999 nos ha dejado una unidad. Esta es la de las diferencias si os acordáis al principio del webinar. Entonces ¿qué nos queda hacer ahora? Bien. Pues hay que eliminar esta diferencia de aquí para compensar del todo el sistema. Esto lo hacemos con la transacción LI21. Eliminar diferencias en la gestión de stocks. Bien. Número de almacén Z00 tipo de almacén en este caso 999 y vemos cómo hay una única unidad de stock disponible que vamos a eliminar. Por lo tanto clicamos y damos compensar. Se ha creado el documento de material y ya lo tenemos compensado. Ya esa unidad que no existía en nuestro almacén físico ya no está tampoco en nuestro almacén en SAP. y ya por terminar bueno esto es la misma explicación que he dado aquí también hay unas transacciones que si queréis luego os pasamos. Ya para terminar vamos a hablar de la radiofrecuencia. Ya os he estado comentando durante el ejemplo práctico cómo tanto la entrada la salida como el movimiento interno dentro del almacén los operarios pueden estar trabajando con el sistema de SAP mediante unas transacciones de radiofrecuencia. Bien estas transacciones estándar que nos proporciona SAP sirven para estos ejemplos que os he estado comentando. Entonces vamos a dar un pequeño ejemplo la transacción estándar que utiliza SAP es la LM01 también se pueden hacer estándar o sea a medida así que vamos a mirar un único último ejemplo LM01 bien como veis el menú en este caso en vez de estar ampliado a toda nuestra pantalla está adaptado a lo que sería una pantalla de radiofrecuencia. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger estas cuatro unidades que nos quedan aquí y las vamos a mover. Por lo tanto antes de poder utilizar esta esta transacción vamos a crear en la LT10 vamos a crear un movimiento de traslado entonces vamos a coger las cuatro millones que tenemos y en este caso lo que vamos a hacer es traspasarlo al 999 como hemos visto en el delante diferencias y para el almacenamiento de traslado y lo vamos a dejar así. Entonces esto nos ha generado una OT. Vamos a la LX03 y vemos cómo ha generado. si pinchamos en el material vemos el número de documento que nos ha creado este número de documento es la OT. Con esta OT ¿qué vamos a hacer? Vamos al menú de radiofrecuencia y seleccionaremos en este caso que era un traslado ¿vale? ¿qué es lo que queremos? una salida de desktop y hemos generado una OT por lo tanto se ha gastado por OT. Introducimos la 76 y vemos esta información detallada que venía el operario. La ubicación la procedencia y la cantidad en este caso también que es de calidad. Bien lo que queremos es confirmar que es esta la cantidad por lo tanto aquí vemos que hay un tick que nosotros no podemos pero si le damos grabar automáticamente confirma por lo tanto continuamos y vemos cuál es la ubicación de destino de 999 es rot con la misma información de nuevo la vamos y ya estaría entonces si volvemos a la LX03 vemos cómo nos ha movido las que quedaban en la 1001 finalmente a la 999 y con eso terminamos nuestro webinar muchas gracias por atender si yo quería simplemente destacar que bueno hemos querido realizar estos ejemplos y estos procesos porque creemos que se ve muy claramente un poco la integración que tiene el módulo de WM con el resto de módulos importantes de logística como son MM y SD hemos visto ese enlace esas puertas de enlace que son los tipos de almacén intermedios que empiezan por 9 por eso en esos ejemplos se ve muy claramente como cuando hacemos un movimiento en MM o en SD cuando hemos hecho la salida de mercancías ha tenido su repercusión en WM sobre esos tipos de almacén intermedios que es el enlace la puerta de enlace entre los módulos Core y WM y WM y luego lo que ha comentado Anson también durante todo el webinar todo lo hemos querido hacer de una manera muy manual para ver todos los pasos que hay por detrás de WM y simplemente comentaros que por medio de parametrización es posible automatizar todo tipo de movimientos habitualmente lo típico es automatizar las entradas es decir según alguna entrada de mercancías en MM automáticamente la necesidad de transporte que me genere la orden de transporte para ubicar ese material en las estanterías y esa orden de transporte lo habitual es que se quede abierta para que un operario mediante la radiofrecuencia que hemos visto en este último punto sea quien escanee ese material o esa orden de transporte y sea capaz de confirmar el material en la ubicación final es un poco el proceso que hemos querido enseñaros en este video veo que hay algunas algunas preguntas en el chat vamos a intentar responder lo que podamos por esta nos pregunta a ver si existen transacciones Fiori estándar de WM asumiendo que el sistema es SAP RG sin S4 que yo sepa no existen transacciones Fiori no se si se podría montar alguna medida pero que yo sepa no existe a ver que más soledad estamos en S4 con desarrollos en radiofrecuencia con SAP con SOL se mantiene las tablas en la migración a HANA o se elimina W con el nuevo WM y la nueva radiofrecuencia si se migra a HANA entraría el módulo EWM el cual si que cambia ciertas cosas pero se puede mantener el módulo WM si no se quiere pasar los datos a WM en ese sentido no hay problema así que pues hombre la nueva radiofrecuencia que ofrece EWM es más potente que la radiofrecuencia que permite el sistema antiguo de WM ¿Alguna pregunta más? ¿Lo que están siguiendo en realidad? En principio sí se deberían de poder mantener los desarrollos siempre que esos desarrollos en radiofrecuencia tiren de entiendo que estarán tirando de de VAPIS que estándar para confirmar órdenes de transporte etcétera es lo típico ¿Vale? De todas formas si tenéis cada uno vuestro caso no dudéis en contactar con nosotros y nos hacemos un estudio de si se podría mantener o habría que realizar un cambio en la migración de la migración o determinada